El talento sobre los pedales que tiene Pérez Celedón volvió a sobresalir en una competencia de ciclismo en nuestro país. Ahora fue Ángelo Campos, quien logró el título nacional en el pedalismo de ruta categoría preinfantil, que se disputó el fin de semana en el Parque Viva en la Guásima de Alajuela. Estoy feliz de ganar, ser campeón nacional de primer año, con mucho viento. Y la prueba estaba dura. Ángelo logró el primer puesto con un tiempo de 26'33 en una distancia de 16 kilómetros. Sí, allá en Pérez estaba entrenando muy duro para poder ser campeón. Este joven tuvo muy claro la dedicatoria del triunfo. Adiós, primero que todo y gracias a mis papás. Ángelo demostró una vez más el gran año 2024 que tiene Pérez Celedón en el ciclismo. Otro atleta destacado fue Iker Cordero del PZ Cycling Team, que en esta categoría logró el cuarto puesto. ¡No! 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 Gracias por ver el video.